Zumbi corazón Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Tus recuerdos siguen conmigo Sigue en vivo porque tú no estás, no estás, no estás Te has marchado, te fuiste sin pensar y te he olvidado No estás, ya te cansaste, te fuiste sin pensar y me olvidaste Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Tus recuerdos viven conmigo Sigue en vivo porque tú no estás, no estás, no estás Te has marchado, te fuiste sin pensar y te he olvidado No estás, ya te cansaste, te fuiste sin pensar y me olvidaste Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Recuerdos viven conmigo Sigue en vivo porque tú no estás, no estás, no estás Y me estoy enfermando Y dígamelo Te fuiste y no me diste ni cabida Y para quitar la pena vine acá pa' menear con la liga Y hoy me siento rara como encendida Yo siento que esta cumbia cicatriza mis heridas Donde que te fuiste así Y ahora todo indica que te olvidaste de mí Que no era mi cabeza enferma Yo sabía que todo lo que decías eran puras mentiras Que no pensaste Y te olvidaste Rompiste mi corazón y te marchaste Y ahora para mí ya nada tiene sentido Creo que esta noche necesito un amigo Por eso quiero que lo bailes conmigo La mano arriba y quiero a ti todo el testigo Y si te olvidaste Que mi Bolivia te lo diga Y el que no hace palma la liga, la liga Despidiéndome De algo que me está haciendo Tan cruel Que me está matando Me persigue Me lleva Me traigo Me la paz E me la paz Gracias.